Todos los que estudian una carrera, una filosofía, un curso, etc., que los encamina a desarrollarse positivamente y elevar su estado de conciencia, estudian a los ángeles. Porque son los ángeles quienes conducen las energías que producen crecimiento. Son ellos los que traen las tendencias positivas e inspiran los descubrimientos necesarios para que la humanidad pueda dar un paso más hacia el futuro. Son los ángeles quienes supervisan hasta la partícula más minúscula que llega a nuestro espacio y a nuestra vida. Todo lo que el ser humano alcance a percibir, todo lo que es noble, bueno y altruista, procede del trabajo de los ángeles. Los ángeles nos traen regalos de Dios. Todo lo que ellos nos dan es bueno. Y el hombre, una vez que recibe estos regalos, puede ejercer su libre albedrío y a degradarlos. En este caso, no intervienen los ángeles porque ellos no pueden obligarnos a ser buenos. Tenemos que llegar a nuestro lugar por decisión propia. Dios nos da todo y nos permite usarlo como va indicando nuestro estado de conciencia. Los ángeles tienen indicaciones de no intervenir aún cuando procedamos a destruir lo que se nos da con profundo amor. Debemos aprender a percibir el trabajo de los ángeles y a ver sus celestiales manos en todo lo que es delicado y noble. Es preciso que alcancemos a discernir dónde no están trabajando. Porque hay entidades que hostigan continuamente para invertir el crecimiento de la humanidad. Así que debemos saber diferenciarlos. Una vez que nos acercamos a los gloriosos ángeles de Dios, poco a poco sabremos discriminar y comprenderemos sin preguntar qué labor colabora en el plan de Dios y cuál lo entorpece. En ese momento, de manera instantánea, sabremos dónde está el trabajo de los ángeles de Dios y dónde están operando los entes del mal. Cuando decimos que los ángeles nos guían y dirigen, nos referimos a que no importa lo que percibimos del mundo, ni la forma en que hoy se conduce una parte importante de la humanidad. Ni debe interesarnos cuál sea el plan de los entes del mal ni de sus esbirros en la tierra. El bien triunfará. De eso trata la supervisión de los ángeles. Su trabajo no consiste en detenernos cuando queremos ejercer nuestro libre albedrío, sino que ellos, de manera mística y etérea, van inspirando a quienes están a punto de despertar al mundo espiritual. Y estos, a medida que lo hacen, también irán transmitiendo los mensajes de amor, de fe y esperanza a otros. Y de esta manera, al final, se cumplirá la voluntad de nuestro Creador. El plan de Dios se cumplirá. Y participarán todos los que deseen hacerlo. Todos estamos invitados. Solo es cuestión de decisión. No estamos solos. Las cosas no suceden al azar. Somos conducidos celestialmente para expresarnos de acuerdo con lineamientos perfectamente señalados desde las esferas celestiales. Este camino que todos recorremos es supervisado por los celestiales mensajeros de Dios. Son ellos los que nos van guiando en niveles sutiles. Y aunque no se puedan percibir de manera objetiva, se encargan de que las situaciones se cumplan en cada lugar y en cada persona. Ellos velan por la perfecta realización del plan de Dios. Sobre toda la hueste de ángeles, existen cuatro celestiales seres que se conocen como los cuatro ángeles del destino del hombre. Sobre estos divinos guardianes de nuestra humanidad me he extendido en este volumen 2, esperando que mediante esta información finalmente puedan ser percibidos por todos los que escuchen este audiolibro. Los cuatro divinos ángeles son conocidos desde el origen de la vida en la Tierra. Y aunque sus funciones varían, todas están perfectamente sincronizadas para conducir al planeta y a la humanidad a cerrar el ciclo que se avecina. En el volumen 1, hablé del proceso de la muerte y de cómo intervienen los ángeles regidos por el ángel de la vida. En esta sección, expondré las funciones de los otros tres ángeles. Me referiré también a las fuerzas del mal y a cómo éstas han engañado por tanto tiempo a la humanidad con el fin de estar consciente.